¿Qué es la Federación de Municipales? Estamos trabajando de cara a tomar postura respecto a lo que tiene que ver con el proceso de unificación de la Federación de Municipales para que no vuelvan a suceder el tipo de cosas que han venido sucediendo. Hace días compañeros que representan a otro ámbito o a otra parte de la organización sin consultar con los compañeros de base, sin coordinar con los compañeros de base, se reúnen con el Intendente, siendo que a los compañeros de Adionta, cuando el Intendente no los recibe, y bueno, nosotros entendemos que acá hay una articulación política de parte de quien estuvo al frente de ese bloque desde hace un tiempo atrás y que ya, si bien hubieron elecciones, cambiaron, sigue articulando de esa manera, y nosotros estamos en rechazo también a la injerencia política dentro de las organizaciones sindicales. Entonces, bueno, tenemos que transitar un camino que es complejo, pero que nosotros hemos hecho todos los esfuerzos y vamos a seguir haciendo los esfuerzos para lograr que la Federación sea una sola. Bien, La Valleja presente, en Zonal Este también, bueno, acompañando y profundizando estos temas que desea la compañera. Sí, mi nombre es Daniel Urquiola, soy presidente de ADOM La Valleja, pero represento, soy el secretario del Zonal Este de la Federación que nuclea a 5 departamentos. Venimos en una actividad donde verdaderamente estamos bastante preocupados, bien señalaban los compañeros la situación que pasó, la desgraciada situación que pasó, pero también cómo se venía trabajando y cómo es el trabajo que se va a llevar adelante para que estas cosas no sucedan. Y ahí hay serias dificultades, diría yo, en el ámbito municipal, a Cantacuarembó, porque el país, hay varias discusiones que ya las laudó. El tema de la seguridad de los trabajadores está regulada, está el decreto 91 del 2007, hay leyes, hay normativas que regulan cómo los patrones o los empleadores, en este caso, como el Estado, la Intendencia es empleador, no es patrón, pero sí, tras esa figura, está regulado cómo se abordan estos temas. Y vemos que eso en Cantacuarembó brilla por su ausencia. El decreto 291, ¿se estaba cumpliendo antes del accidente tal cual lo prevé la norma? No. ¿Hay un compromiso de cumplirlo a partir de esta desgraciada situación? Bueno, no lo vemos. Pero hacemos alguna pregunta más, por ejemplo, que de repente la prensa la puede hacer. El tema de la seguridad de los trabajadores es del empleador, en este caso del gobierno departamental. Y el gobierno departamental tiene dos patas, el Ejecutivo y el Legislativo. Que el Legislativo debe velar para que las normativas se cumplan, porque es un órgano contralor, un órgano que controla, que no sólo debe controlar los dineros de la Intendencia Departamental de la Valleja, sino que debe garantizar que toda norma y toda ley se cumpla. Y acá, en este departamento, hay leyes, hay normativas en el ámbito que regula la prevención de accidentes laborales, que no se está cumpliendo. Sería una buena pregunta para ese cuerpo también tan importante del gobierno departamental, que son los ediles, a ver qué acciones han hecho o si se han puesto en contacto con la organización sindical, o si se han preocupado por este tema, para que de futuro no vuelva a pasar lo mismo. Tú hablabas recientemente de lo que fue la reunión con el Intendente Departamental. ¿Se enteraron de qué se discutió, qué temas hablaron en este encuentro? No, no, no tuvimos ninguna información porque además, lamentablemente tenemos que decirlo, los compañeros no establecen vínculos fluidos para poder llevar adelante este proceso y este intercambio de información. Tampoco se lo trasladaron a los compañeros del sindicato de base. O sea que entendemos que es una reunión más de carácter política que una cuestión de preocupación respecto a lo que sucedió. Néstor, recién hablaba de que la Junta Departamental tendría que consultar sobre el accidente y no solo controlar el tema del dinero, sino también otros detalles que tienen que ver al Contralor. ¿Hablaron con Ediles? ¿Transmitieron esta preocupación? Nosotros no hablamos. Sí tuvimos la llamada, creo que fue antes de noche, de la bancada, del coordinador de la bancada de Frente Amplio, y quedamos de reunirnos. Nosotros teníamos esta actividad y fiscalía y no pudimos reunir con él. Fueron los únicos que se han comunicado con nosotros, pero la intención es esa, unificar este esfuerzo entre todos para que no vuelva a suceder estas cosas. Como dijo el compañero, tenemos muchas falencias, pero esto no es porque haya pasado este accidente. No sé, ustedes que son prensa de Tocorrembola han escuchado de mi parte. Yo hace mucho tiempo que vengo reclamando el tema de la parte de los vehículos en malas condiciones, sin frenos y cosas, en parte de salubridad. Vuelvo a repetir, no era el caso de este vehículo, que era un vehículo nuevo. Pero siguen saliendo camiones en condiciones. Hay camiones que tienen 30, 40 y 40 y pico de años de función, como los Mercedes y otros más. Fueron buenos vehículos, pero ya cumplieron su función. Entonces, todas esas cosas nosotros siempre le hemos atado denunciando.